Boda en Munguía. Munguía se arropa en el verdor peregne de la orografía vasca. Aquí está el hombre que en los últimos tiempos ha logrado más popularidad en eso de dar punta pies y cabezazos al balón redondo. Vive en esta pequeñita estación y hasta hace poco alternaba su actividad de meter goles con la de alargar billetes a los viajeros. Farra, el que fue delantero centro de la selección nacional, va a contraer matrimonio. Estas vitrinas guardan un verdadero tesoro en trofeos, medallas y joyas de todas clases, regalo de clubs y aficionados españoles por la clase deportiva, el corazón y la nobleza de este popular futbolista. Las dos pasiones de Farra, Carmenchu y el balón. Pero hoy, horas antes de la boda, Farra aparta el balón de un taconazo simbólico. Y ya dispuesto para salir hacia la iglesia, alineándose por última vez con Idiondo, Berancio, Gárate y Gainfa, cuelga sus botas de soltero en un árbol bajito. ¿Acaso para poderlas recuperar fácilmente si algún día se le ocurre poner una academia de goleadores? Con Telmo Farraón Andía están hoy antiguos y actuales jugadores del Atlético Bilbaíno. Bertol, Arteche, Lefama, Canito y también el popular entrenador Benito Díaz, que actuó como tal en los campeonatos mundiales de Brasil. Ahí avanza Farraón y el locutor que tantas veces cantó a grito pelado por España y por esos mundos, las internadas del famoso ariete, no se sustrae a la tentación de decir En este momento, señores, Farraón avanza al remate de su jugada de soltero. Continúa avanzando, se aproxima a la puerta. Y en la puerta, el novio y la madrina esperan protocolariamente la llegada de Carmenchu, Valderraín y Gézaba. El padre Urgoiti, capellán del Atlético de Bilbao, dice a Farra en su plática Hoy comienza el segundo tiempo de tu vida. Es en que tu hombría de bien ha de conseguir el resultado definitivo ante los ojos de Dios. Monaguillo y Contrayente están de acuerdo en que así será.